Música Vaya con preso, estoy viajando en un puro espresso No voy a que más que todo el seso ¿Are queM欸? Ponte a la acceso Cómo va a saber que hay que ocupar un compreso Cómo va a saber que hay que ocupar un imag zeker Puto То la습니다 ten por eso chido, chido... da chido, chido chido, chido chico, chico, chico ¡Aplausos! 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 ¡Empezamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer un homenaje al Bob de los ochentas, con un tema de los hombres. Es una regatina de esto, muy enamorado. A ver... Te he tirado en este sitio, me ha pasado un polvo marco. Nadie me dijo que estaba muy rico, me ha mejor incluso todo, no es quizá la mía. Claro... ¿Cómo al paint... lo hemos pasado? No voy al pie,... no voy Нет más... Teoiría que viene sin Jacksonville. Antes mío, me fiquei el sé, mía. Yo estaba muy buerta, ¡maja cabrón! ¡Este es monóquita! ¡Este lo amén! ¡Es una cosa pública! ¡Maja cabrón! ¡Este es monóquita! Esta M no es una cosa rica Yo no quiero gerenas No se vuelvo colores Voy a reventarte el coche No vayas, corazón No vayas, derrotes No te rivas tu un poco más que yo Me siento niño más sabores Me pasaste esta porquería Me pasaste esta porquería Me pasaste esta porquería Me cansaste a mirar Buena cabrón Este mundo no pica Esto me venga Pues una cosa rica Buena cabrón Este mundo no pica Esto me venga No es una cosa rica Buena cabrón Este mundo no pica Esto me venga No es una cosa rica Buena cabrón Me pasaste esta porquería Me pasaste esta porquería Me pasaste esta porquería No es una cosa rica No es una cosa rica Me pasaste esta porquería ¡No es una cosa rica Gracias.